Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y hoy les tengo este video de ideas de disfraces para Halloween con ropa normalita. Por si tú no quieres gastar en un disfraz tal cual, siempre podemos disfrazarnos con lo que tenemos. Este video viene de la mano de la marca Soulmia. Les voy a platicar rápido sobre ella antes de pasar con los outfits. Esta es una empresa internacional que maneja ropa para mujer y para hombre, además de accesorios, bolsas, zapatos y decoración para el hogar. Tienen envíos gratis en compras superiores a $69 y aceptan pago con Paypal. Les recomiendo mucho pagar por este medio porque así su compra queda segura por cualquier cosa que pudiera pasar con su paquete. Les dejo mi código de descuento en pantalla o en la descripción de este video para que se puedan ahorrar 18% en el total de su compra. Y ahora sí, vamos con los outfits. El primero es este inspirado en la tendencia Dark Academia. La prenda de Soulmia es la blusa tipo cardigan color gris que tiene un detalle de encaje negro en el cuello y tres botones. La acompañé con una falda de cuadros, calcetas largas para un look super escolar, mochila, además me puse una peluca y los lentes como accesorio extra del cabello. El segundo outfit es de Mimo. Usé este suéter blanco de rayas negras de Soulmia. Está super suave y calientito. Junto con medias negras, flats, falda tipo piel, boina y unos guantes. Creo que estaría mejor con unos blancos pero yo solo tenía estos. Aún así creo que quedó bastante lindo el disfraz. Aparte de ideal por si hace un poco de frío. Tercer disfraz ahora de bruja. El vestido camisero es de Soulmia. Color negro, de manga larga, se abotona completamente por enfrente. Está super cómodo y bonito. Me encantó el detalle que tiene en los hombros. Lo acompañé con medias negras de red, botas largas, cinturón y obviamente el sombrero de brujita. Cuarto outfit de Halloween con la sudadera de Soulmia. Tiene un diseño impreso de monstruos aterradores y criaturas espantosas. Está genial la verdad. Siento que es ideal para quien no le encanta disfrazarse pero que sí quiere ir con la temática. Acompañé esta prenda con leggings tipo piel y unos botines. Quinto disfraz de Freddy Krueger. Versión femenina obviamente. Aquí lo que es de Soulmia es el sombrero. Trae un cinturón café que se lo puedes quitar y poner súper fácil. Y bueno, para hacer a este personaje me puse un vestido rojo, medias de red, botas y el maquillaje que no puede faltar. Sexto disfraz. Se me ocurrió que este suéter gris con cuello de tortuga de Soulmia podía simular un poco el traje de It, el payaso o mejor conocido como Eso. Obviamente inspirado en las últimas películas. Además por los detalles de botones que trae en los laterales de las mangas. Acompañé el suéter con una falda negra, medias de red, botas, peluca pelirroja y el maquillaje que terminó de darle el toque. Disfraz número 7 y último. Con este lindo vestido floral de Soulmia. Aquí se me ocurrió que podía verse bonito con un maquillaje de Katrina y así es como quedó. Espero les haya gustado mucho este video o les haya servido. Díganme por favor en comentarios cuál disfraz fue su favorito. Cualquier duda o sugerencia me la pueden dejar ahí mismo o tengo redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y Quai por si me quieren seguir por allá. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Bye. Bye.